Muy buenos días a todos, es un honor y un gusto muy grande para mí estar aquí este día, yo creo que usted también está muy a gusto y feliz este día, qué tal la lluvia de anoche, wow qué regalo, qué regalo directo, directo regalo de parte de Dios porque es abono directo al recibo de la Comisión Federal, verdad que sí, gracias a Dios por la lluvia, bueno me acompaña por favor en una oración sencilla por este tiempo de conferencia, Señor te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque tenemos la oportunidad, el privilegio, el honor de estudiar tu palabra, Señor todos los que estamos aquí ponemos toda nuestra atención, dejamos afuera Señor esas preocupaciones, nos enfocamos en ti Señor, en lo que nos quieras hablar este día, a mí en lo personal Señor bendíceme necesito sencillez para compartir tu palabra porque tu palabra es sencilla, es directa, es muy clara, así que Señor ayúdame, dame fuerzas, dame ánimo, dame sabiduría y mucha sencillez Señor, todos los que estamos aquí te damos a ti todas las gracias que te mereces por este tiempo, amén, amén. Listo, bueno pues si me acompaña por favor al libro de Juan en el capítulo 10, en el capítulo 10 del libro de Juan, de mi tocayo dice Juan 10, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas, Jesús les puso este ejemplo pero ellos no captaron el sentido de sus palabras, por eso volvió a decirles ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no les hicieron caso, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hasta ahí yo creo que Dios Dios ya se merece un aplauso por esta promesa, por esta palabra que nos da mucha seguridad, aquí Dios nos compara con ovejitas, no somos ovejas porque pues las ovejitas son unos animales muy lindos y él se compara con un pastor y me encanta, me gusta mucho como dice aquí que que él se encarga de las ovejas, que las cuida, que las dirige, que las saca del redil, que las lleva en el verso 9, las lleva a espacios grandes donde se mueven con entera libertad, donde haya pastos en el entorno donde se lleva a cabo esta escena en Israel es más bien desértico entonces el trabajo del pastor es dirigir a las ovejas a donde haya pastos, abundantes pastos frescos, ricos deliciosos y nutritivos y dice aquí que se moverá con entera libertad cuando esa ovejita es dirigida por sus, por su pastor dice en el verso 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, no faltan los ladrones, no faltan los enemigos, no faltan los asesinos de las ovejitas, los que las intimidan les meten miedos, les meten dudas, los que las acorralan y las tienen en lugar de espacios libres y amplios y en entera libertad las tienen amenazadas, las tienen encorraladas, las tienen sujetas a lo que sea, pero yo he venido termina en el verso 10 para que tengan vida y la tengan en abundancia, el título de esta conferencia es vida en abundancia, esta palabra yo en lo personal y creo que alguno de ustedes, muchos yo espero que todos se identifiquen conmigo, yo la necesito siempre, una vida en abundancia reafirmar el propósito de Dios, el plan de Dios para mí, para nosotros todos los días de nuestra vida, que no se nos olvide para mí es muy importante, debe ser muy importante, ¿por qué? porque estamos inmersos en una sociedad llena de malas noticias, estamos inmersos en una sociedad que no nos lleva a la abundancia, que no nos favorece, que no ayuda mucho para que el propósito de Dios que es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, se cumpla en nosotros, yo anoté aquí algunos, dos, tres, enemigos de la vida en abundancia, enemigo número uno muy descarado en estos tiempos es la mentalidad conformista y mediocre y dicen dicho que la burra no era arisca sino que la hicieron y qué significa esto más o menos, que hemos estado muy influenciados a lo mejor o no a lo mejor a lo peor más bien dicho por muy pésimas noticias, un pésimo ambiente delante o en medio, alrededor de nosotros, por ejemplo hablando en cuestiones de salud, así vida en abundancia directamente relacionada con salud, hablando en cuestiones de salud pues los médicos, los tratamientos, los medicamentos, medicamentos, los hospitales están a la orden del día o sea cualquier enfermedad de cualquier tipo, color y sabor hace con nosotros como dicen en mi rancho, chilar y huerta hacen su agosto en pleno abril porque somos, bueno estamos inmersos en esa cultura, en ese ambiente de enfermedades realmente una persona sana es hasta mal vista, hay hasta competencia de enfermedades y usted que tiene comadre pues yo tengo diabetes, no esa enfermedad está muy, muy este, muy usada, cualquiera tiene diabetes, fíjese yo tengo hipertensión arterial con, con este, con altibajos en el y unos nombres tan rimbombantes que apantallan como una competencia hasta de enfermedades, una competencia de hospitales pues que crees que fui a parar al seguro social, no me diga al seguro social, no yo fui a dar pero al CIMA, wow, como si el CIMA fuera hotel, el CIMA es hospital y los médicos del CIMA son los médicos, inclusive los mismos que tratan en el seguro social muchas veces, son enfermedades, son tratamientos, son medicinas, son hospitales y hay mucha esclavitud a las enfermedades, mucha dependencia, mucha como resignación, mucho conformismo, esta alergia que no me ha dado ya debería de haberme dado, ya hasta casi va a llegar mayo y no es posible que no me haya dado algo está mal porque estoy bien, algo debe estar pasando, entonces esa mentalidad enemigo número uno de la vida en abundancia, una mentalidad conformista y mediocre, ya me conformé a la dosis diaria, a la pastillita diaria, me encanta el testimonio que tenemos enfrente todos los de la familia amistad del señor Lilizalde que estuvo al borde de la muerte, aquí fuimos testigos, él no se conformó con un tratamiento de por vida ni con una operación ni con una cirugía Dios Jesucristo vino para que tenga vida y la tenga en abundancia y no voy a exponer entonces mi vida a un tratamiento de por vida, a una dosis de por vida, a una pastilla de por vida, a una inyección de por vida, a una operación que es lo que voy a hacer, le voy a creer a Dios, le voy a, aquí dice que Jesucristo vino para que tenga vida y la tenga en abundancia número uno le voy a creer a Dios y número dos ya estoy adelantando las llaves voy a hacer lo que él me diga que haga y fuimos testigos de un cambio en su alimentación, de un cambio en su disciplina, de una disciplina impresionante de tal manera que la el diagnóstico fatal de una operación no se llevó a cabo entonces ese ejemplo muchos ejemplos tenemos a la vista de nosotros de vidas en abundancia, tenemos muchos ejemplos de crisis de vidas en la dependencia pero también tenemos ejemplos a nuestro alcance de vidas en abundancia, bueno un asunto son de una mentalidad conformista respecto de las enfermedades, usted tiene una enfermedad a una hereditaria mire con todo mi corazón no se resigne, no se conforme ya van a empezar otra vez las reuniones de oración lo mínimo que yo puedo hacer es orar, es clamar para romper, para arruinar, derribar y destruir a diabetes genética en mi vida o el cáncer o lo que sea lo que yo si sé y está bien claro es que su Cristo vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia mediocridad o conformismo o resignación en los asuntos familiares que le parece por ejemplo lo que se está usando tanto y tanto y más cada vez respecto de el divorcio antes bueno en mi pueblo un pueblo pequeño 10 mil habitantes creo que había una divorciada luego después cuando llegó la televisión me enteré de que las artistas se divorciaban hasta tres veces cuatro veces un escándalo pero cada día el divorcio cada día la desintegración familiar las familias disfuncionales yo le tengo muy buenas noticias este día eso no es lo normal eso es común eso se usa mucho hasta en la tele en todos los programas pero no es lo normal Jesucristo vino para que tuviéramos vida y viene vida en abundancia matrimonios para toda la vida hasta que la muerte nos separe es más buenas noticias porque hay que conocer como decía ahorita el señor Elizalde me encantó soy realista soy realista la realidad me lleva a la verdad para de ahí salir adelante pero ya últimamente ya no se usa ni casarse o sea antes el riesgo era el divorcio ahora no es tanto el riesgo el divorcio ahora mejor no nos casamos pero esa será el plan de Dios esa será la vida en abundancia estoy seguro que no estoy seguro que no y yo creo que usted también crisis familiares crisis emocionales la depresión la depresión yo conocí o supe la definición allá cuando cumplí 20 años por allí en toda mi niñez mi infancia no existía la depresión o si existía ni se notaba no había psicólogos no había psiquiatras no había trastorno no había TDA TDO no había nada de eso poco a poco todo eso ya casi como es normal ya casi como que de mi sueldo voy a voy a presupuestar tanto para el médico tanto para el psicólogo tanto para las terapias tanto para el psiquiatra tanto para todo eso eso mis queridos amigos estoy seguro que no es la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros estoy seguro que estoy seguro que aunque en la situación que estemos ahorita económica emocional familiar de lo que sea todo absolutamente es rescatable ahora haciéndole caso a Dios a sus principios de abundancia los nutriólogos están haciendo su agosto ahorita cuando los nutriólogos antes hace muy poquitos años no existía la carrera es una de las carreras que van a generar más lana los nutriólogos si usted está por iniciar una carrera o tiene un hijo una hija que voy a estudiar que estudie nutrición porque es un desorden pero no es lo normal gente obesa niños obesos jóvenes obesos hace 20 años no esa no es la vida en abundancia no se diga en lo económico vivir endeudados trabajar para pagar intereses vivir pagando renta toda la vida es impresionante pero es real acabo de rentar una casa y me impresiona mucho que la familia que me rentó la casa yo le renté la casa a ellos tienen 28 años de casados tienen 28 años pagando renta y yo creo que son decisiones personales y se van a respetar pero estará bien pagar toda la vida renta será normal será lo más adecuado bien ya no los quiero amargar más no es el no es el propósito este no se diga la sociedad llena de robos de secuestros de asaltos como salimos a la calle hace un año salimos irene y yo en la semana santa sábado santo salimos a tomarnos un café y cuando llegamos a la casa la puerta estaba abierta se llevaron la tele se llevaron fue lo que más me pudo la tele se llevaron las joyas de irene se llevaron el laipa se llevaron cuanto pudieron y qué hacemos nos conformamos nos nos amargamos o seguimos adelante nos seguimos enfrentando con todo y lo adverso que pueda estar la sociedad en educación en mis tiempos lo que se usaba cuando yo salí la secundaria lo más que se usaba y los papás nos decían mira mijito tú estudia comercio si estudias comercio con eso ya la hiciste consigues trabajo en un banco consigues trabajo en una oficina y ya la hiciste y mira que si yo me conformo que si yo acepto que si yo me resigno a lo que había en el rancho a lo que habían elegido le voy a decir una cosa yo estaría ya muerto en este momento muerto de tres metros bajo tierra porque eso no es vida a no vámonos a ver dónde prepa a ver dónde hay universidad y no importa que aquí no haya pero no me voy a conformar yo no sabía mucho de Dios pero yo sabía en mi conciencia que Dios tenía planes mejores para mí que nada más eso bien en romanos 12 capítulo 1 y 2 vamos por favor si es tan amable romanos 12 dice así 12 1 por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta necesito renovar mi mente en lo que dice ahí hay otro enemigo de la vida en abundancia que es la ignorancia la ignorancia sobre todo de los principios bíblicos de los principios de Dios de las leyes establecidas de Dios para que nosotros vivamos en abundancia eso los estudiamos aquí yo creo que cada domingo hay un principio de abundancia ahorita vamos a ver algunos y otro enemigo número 3 es la pereza es la flojera mire vivimos en un país rico el para México se le llamó por mucho tiempo el cuerno de la abundancia en México abunda prácticamente todo turísticamente tenemos desierto tenemos montaña tenemos playas ni se diga tenemos ciudades maravillosas tenemos pueblos mágicos pero una pobreza impresionante otro enemigo de la vida en abundancia se llama pereza se llama flojera ahí está la ahí está el negocio ahí está la posibilidad ahí está la oportunidad ahí está el cómo pero para que lo haga pues ahí está en chino bueno vamos por favor a las llaves si son tan amables a propósito que significa abundancia abundancia es gran cantidad de algo abundancia es gran mucho de algo gran cantidad de salud gran cantidad de armonía gran cantidad de dinero gran cantidad de algo esa es abundancia fíjese que todos conocemos la historia del pueblo de Israel el pueblo de Israel duró 430 años esclavo en Egipto allá en Egipto el pueblo de Israel los judíos comían lo que les daban eran esclavos luego salieron y duraron 40 años en el desierto en el desierto comían Dios les daba el sustento diario pero en la dirección a donde iban era la tierra prometida la tierra donde abundan la leche y la miel Dios no nos quiere en esclavitud en Egipto ni nos quieren el desierto 40 años nos quieren la tierra prometida la tierra de la abundancia y hacia allá vamos hacia allá dirigía Dios a su pueblo Egipto por ejemplo es vivir en deudas el desierto es pues ya ya no tengo deudas ya pagué pero la tierra prometida es tener hasta para prestar o sea no sólo no debo sino ahora yo presto es la vida en abundancia ahora nosotros como mexicanos tantos años en esclavitud pueblo conquistado es muy lógico que traigamos a lo mejor en la sangre esa esa genética de esclavitud pero para eso estamos aquí para con unas llaves con unos principios romper esa esa genética romper esa herencia de esclavitud esa costumbre ese conformismo irnos entonces a la tierra prometida la tierra de la abundancia llave número uno llave número uno listo Dios es abundancia Dios es abundancia Dios es mucho de algo Dios es gran cantidad de algo relacionado con positivo Dios es abundancia su presencia siempre se va a asociar con abundancia con bienestar me acompaña por favor al salmo 23 el salmo del buen pastor el salmo 23 dice así el señor es mi pastor nada el señor es mi pastor nada me falta nada me falta y si nada me falta entonces todo lo tengo el señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce me infunde nuevas fuerzas fíjense hasta aquí nada me falta en Dios me da descanso el descanso que necesito me da tranquilidad me da nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia dicen el 4 aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar has llenado mi copa a rebosar Dios es abundancia este este salmo muy conocido y muy famoso es un salmo de la abundancia y la generosidad de Dios Dios es abundancia 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 de paz abundancia de gozo abundancia de seguridad abundancia económica abundancia de fuerzas de salud Dios es abundancia yo necesito que me caiga ese 20 sotote pero completo en mi cerebro y en mi corazón siempre asociar a Dios con abundancia y en mi cerebro y en mi cerebro Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros sus hijos los papás que estamos aquí tenemos planes para nuestros hijos algún papá de por aquí tendrá planes de calamidad para sus hijos ojalá y se enferme un día de estos y lo atropellen pues no verdad nosotros tenemos planes maravillosos para nuestros hijos y dice la biblia que somos papás malos así nos describe somos malos Dios es nuestro padre perfecto le voy a platicar una anécdota algo que acaba acabamos de vivir en la casa muy padre a lo mejor suena arrogancia yo creo que si es me perdona de antemano pero es muy ilustrativo Alejandra mi hija que cumplió años el viernes ella soñaba ella planeaba el deseo de su vida el anhelo de su corazón era tener una motocicleta y el papá encantada imagínese el papá el sueño el plan de ella era una motocicleta para transportarse para ir a la universidad pero el papá malo yo de lo peorcito que gacho no tanto yo tenía un carro para ella entonces un día Irene se fue por ella a la universidad y yo me fui a la Nissan a la agencia y saqué un carro nuevecito entonces iba llegando preparamos la escena pero cuando pero esa escena quiero decirle que yo la soñaba que yo en mis planes yo que ya la me imaginaba la cara de Alejandra que que como va a reaccionar cuando vea el regalo y como a qué horas o sea yo planeé todo entonces se fue Irene a Ana Carolina también me ayudó por acá con algunos asuntos de la escena y yo llegué en el carro nuevecito lo estacioné de frente o sea de reversa de frente a la calle con un moño grandote y me preparé con una copa de vino porque es bueno brindar por deseos para que nos vaya muy bien una copa de vino unas dos copas de vino tinto aquí y lo llegan entonces yo quería ver la cara de Alejandra y la cara de Alejandra wow que está pasando felicidades mi niña es por tu cumpleaños adelantado mira es todo tuyo wow toma las llaves huele a que huele huele a nuevecito siéntate en él préndelo mira no tienes que usar el celular aquí con el esa cosa automática todo eso mi hijita disfrútalo es todo tuyo wow y la chamaca no ya va ni que decir ese soy yo soy malo dice que si los que papá hay que sus hijos le pidan algo y él le dé una serpiente una víbora ninguno de nosotros tenemos todos papás que estamos aquí tenemos sueños tenemos planes de abundancia para nuestros hijos ahora imagínese Dios imagínese los planes de Dios o sea mi plan está aquí los planes de Dios están hasta arriba hasta arriba imagínese la salud que pensó Dios para nosotros que tiene planeada los años que tiene planeados para cada uno de nosotros yo no quiero pedirle o clamar por una motocicleta ahora sabiendo que papá puede un carro nuevo yo no quiero clamar porque me quite la alergia o porque con que con que no les estorbe a mis hijos con que no me carguen en silla de ruedas con que no me pongan pañales no de ninguna manera derechito a los 90 a los años que Dios me dé que espero que todavía sean muchos porque quiero cargar nietos entonces derechito y no que ellos me carguen a mí porque Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia vida en abundancia siempre hago esto no hay problema está listo no está bien así es estaba ensayado la presencia de Dios Dios es abundancia yo necesito le decía al principio esta palabra para mí todos los días necesito recordármela en la cabeza en el corazón porque yo voy a hablar por mí tengo un indio atorado que necesito sacarlo a como de lugar y la palabra de Dios es viva y eficaz es un marrazo y si usted se está incomodando esta mañana y dice pues pura abundancia pues que quieres es Dios es abundancia cuando Jesucristo llegaba llegó una vez y había una multitud de cinco mil hombres más sus esposas más sus hijos como 18 mil personas no tenían que comer pero la presencia de Jesucristo hizo la diferencia y todos tuvieron que comer y hasta sobró Jesucristo Jesucristo es abundancia no se murieron de hambre no los despachó a sus casas Dios es abundancia llegó una vez a la casa de Pedro y estaba la suegra enferma tenía una fiebre espantosa una jaqueca horrible una migraña espantosa que bueno que llegó Jesucristo Jesucristo se asocia con salud en abundancia llegó tocó a la suegra de Pedro sanó y se puso a hacer carne asada donde Jesucristo está en una ocasión los discípulos estaban pescando y la queja de los discípulos el reporte de los discípulos a Jesús fue Señor hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada Señor ya tengo un trabajo ya tengo un sueldo y no me alcanza ya tengo dos y no alcanza ya tengo la maestría y nadie me contrata todo está de la cachetada dicen que no hay trabajo dicen que hay mucho trabajo pero para mí no hay no importa la crisis Jesucristo Jesucristo hizo acto de presencia y dice que les dijo voguen mar adentro más adentro ahora lancen las redes y sacaron tal cantidad de pescados que se rompían las redes Jesucristo es abundancia eso lo quiero yo acá no conformarme no pues con que mis hijos se emborrachen aquí en la casa con que tomen aquí en la casa pues ya es ganancia es abundancia no con que con que no reprueben no cuadro de honor pues con que consigan una chambita no el mejor trabajo los planes de Dios que es el Dios perfecto son de bienestar no de calamidad son de abundancia si yo cierro mis ojos y pienso en McDonald's igual hamburguesas si pienso en Dairy Queen comercialotes igual a nieve si pienso en cafeño pues café si pienso en Dios abundancia 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 asociarlo con abundancia a veces lo hemos asociado con castigo Dios castigo Dios pobreza Dios me mandó esta enfermedad Dairy Queen nieve McDonald's hamburguesa cafeño café y Dios inmediatamente como lo amarillo de McDonald's viene la abundancia riqueza honra vida salud familia todo es mucho todo lo que necesito es mucho la llave número dos que tus limitantes no te limiten espérame tantito es que como en Sonora como en México yo creo que estas llaves estos principios funcionan en Estados Unidos o en un país desarrollado pero en México con toda la bola de corrupción y de y de pobreza y de trampas y de todo funcionará en México pues déjame decirte acordarnos por ejemplo de José el soñador que en Egipto llegó a ser el gobernador y dice ahí que todo esto lo hizo y lo logró llegar a ser porque Dios estaba con él al pensar en José pienso también en Dios y en su presencia en él y por lo tanto llegó a ser el gobernador así que en Hermosillo se puede y en Ures se puede y en Imures quien sabe no si se puede también en todos lados se puede en Abujo también no importa el lugar que tus limitantes no te limiten no importa tu edad no importa mi edad es que Juan Villa ya vas de bajada para que te haces de bajada mangos dice su palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y que el vino más viejito es mejor no dice eso no sé si diga en la escuela me enseñaron el círculo vicioso de la existencia nace crece se reproduce y muere que triste la vida yo no quiero vivir esa vida Jesucristo vino a nuestra vida eso eso pues ni modo los que no conocen a Jesucristo y urge que todo Hermosillo y Sonora en México lo conozca porque ellos nacen crecen se reproducen y mueren pero Jesucristo vino para que tenga vida y vida en abundancia y los últimos años van a ser mejor que los primeros en donde sea en donde sea a la edad que sea con lo que tengas iba saliendo el pueblo de Israel de Egipto guiados por Moisés y Moisés lo único que tenía era una vara pues con la vara en el nombre de Jesús por aquí y abrió el mar en dos con una vara con lo que tengas tienes secundaria con eso tienes hasta la maestría con eso con lo que tengas con lo que tengas en la mano el asunto es creerle a Dios que Él es abundancia que es mi Padre que tienes planes perfectos de bienestar para mí y que yo soy su hijo y que si yo el ejemplo que le ponía ahorita sueño y planeo esas cosas para mis hijas imagínese Dios con nosotros con lo que tengas soltero viudo casado divorciado no importa el estatus aquí la cuestión no somos nosotros si somos nosotros un cachito ahorita vamos para allá pero lo más importante es que Dios es abundancia que tus limitantes porque si tengo limitantes porque si hay limitantes no me limiten porque el asunto no es tanto yo sino Dios en mi vida llave número 3 la gratitud es la llave de la abundancia si por lo pronto lo que tengo es una bicicleta gracias por esta bicicleta lo único que tengo es una vara gracias por esta vara se acuerda se acuerda el milagro de la multiplicación de los panes y los peces lo único que había eran cinco panes y dos peces pero Jesucristo agarró los panes y los peces y le dijo al Padre Padre muchas gracias los partió y los repartieron la gratitud estar agradecidos con lo que tenemos no renegar de lo que tenemos no quejarnos de lo que tenemos Dios en México en mi familia en mi trabajo puede sacarnos adelante y muy bien adelante número uno Dios es Dios de la abundancia número dos mil limitantes no me limitan y número tres voy a ser agradecido con Dios por lo que hasta ahorita me ha dado no me voy a conformar hay que decirle a Dios yo le digo de repente Señor estoy contento y estoy agradecido es más a veces ni contento pero no estoy conforme yo sé que tienes algo muchísimo más importante para mí número última a nosotros nos toca trabajar duro nos toca cumplir con lo que tengamos que cumplir usted entra a las ocho de la mañana queremos desatar la abundancia los planes de Dios en nuestra vida si entro a las ocho sabe que hay que llegar a las siete y media cuarto para las ocho llegar antes salir después hacer las cosas de la manera más excelentemente posibles estuve en San Carlos estuvimos en San Carlos esta semana santa lunes martes miércoles nos venimos cuando empezó va a llegar va a llegar la gente pero después nos tocó ver unas fotografías no sé si vio usted unas fotografías de San Carlos como quedó San Carlos de basura San Carlos es un tesoro es una maravilla turística generadora de mucha lana yo turista aún nacional yo no regreso a San Carlos si me toca vivir eso que me corresponde a mí cuidar que me corresponde a mí recoger mi basura hacerme responsable de mi basura eso me toca a mí y sabe que acá entre nos nosotros en la familia amistad hasta recoger la basura de otro dar el extra llegamos a la playa pero hay unas playas preciosas diferentes es muy padre el contraste del desierto los cactus y luego el mar eso es impresionante o sea los japoneses se quedan dicen esto no puede ser cualquier persona se queda impresionada bueno pues llegamos y ya había mucha basura donde llegamos del día anterior y era lunes de semana santa le dije al muchacho que anda ahí rentando las palapas le dije sabes qué préstame una bolsa yo te ayudo vamos a recoger la basura no como cree pues a qué horas mi hijito son las once tráigase una bolsa y de veras yo le ayudo mire ya con eso el muchacho ya por vergüenza o lo que sea agarró una bolsa y limpió todo ese pedazo y lo dejó listo le dije felicidades aquí hay mucha lana va a llegar mucha gente y si usted los trata muy bien le van a dejar mucha hasta propinas llave número cuatro a mí me toca trabajar muy duro hacer lo que tenga que hacer de la mejor manera le platico ya para terminar quedan 14 segundos le platico que yo no he andado en camión urbano en camión de de pasajeros de hermosillo nunca he andado en uno pero yo tengo una parada de camión de todas maneras otra vez es presunción es arrogancia espero que no espera que sea que me sirva que no sirva yo tengo una parada de camión saliendo de mi colonia yo voy todos los días al gimnasio me voy caminando ahí hay una parada del camión pasaba y la veía llena de basura la parada de camión ah dije no está enfrente de mi colonia esto va a demeritar la plusvalía de mi colonia el día que yo quiera vender mi casa mejor precio nomás por esa parada de camión llena de basura me la van a rebajar el precio ah no señor entonces yo salgo de mi casa y me llevo una bolsita del super vacía la dejo por ahí escondidita y regreso del gimnasio y la lleno con las botellitas y con todo esa parada de camión yo adopté esa parada de camión porque porque es mi colonia porque es mi casa porque me conviene entonces llave número cuatro nosotros a nosotros nos corresponde trabajar duro y macizo para activar la abundancia de Dios en nuestra vida eso nadie lo ve y a lo mejor no debía haberlo platicado no sé pero eso porque no me voy a conformar porque necesito dar el extra hacer algo no sólo mi basura ya estaría de Dios que yo sea de los que tiran el plátano la cáscara pues del pañal de quién pues pero de alguien no no sólo no sólo eso sino hasta la basura de alguien más a mí me corresponde trabajar duro y macizo está bien muchas gracias por su atención señor te damos muchas gracias por este día por esta palabra gracias padre porque eres un padre grande y maravilloso eres majestuoso eres digno de todo nuestro reconocimiento y gratitud y señor esta mañana sabemos una vez más que tú eres abundancia que tienes una vida planeada perfectamente para nosotros muchas gracias por este tiempo amén